¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los rarísimos Isteria Imperator 180i que ahora está en el mercado automotriz y bueno, como sabemos este modelo posee un corazón marca Mercedes y solo 30 ejemplares fueron producidos de esta rareza dentro de las máquinas superdeportivas se va a subastar en el próximo evento de Von Hams y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el mundo automovilístico está lleno de pequeñas marcas automotrices que dejaron grandes rarezas en un mundo como el de los superdeportivos donde no es habitual destacar entre los grandes fabricantes automovilísticos entre ellas estaba la compañía alemana Isteria que trató de hacerse un hueco entre los años 80 y 90 antes de su desaparición, sin embargo, nos dejó para la posterioridad rareza como este modelo Imperator Imperator 180i, perdón, dije Imperator, no Imperator y en realidad se lee Imperator, perdón este curioso superdeportivo diseño vanguardista y atrevido del que solamente se han fabricado 30 ejemplares ahora uno de ellos busca nuevo propietario de la próxima subasta a Von Hams bueno, la historia de este modelo se remonta al año 1978 cuando el diseñador Everhard Schultz creó para Mercedes-Benz el concept CW 311 lamentablemente el diseño terminó siendo descartado por la marca alemana de la estrella aunque sí permitió a Schultz hacerlo realidad dentro de su propia compañía automotriz la cual llamó Isteria y así unos años después en el año 1984 nacería el Isteria Imperator 180i al cual seguirían otros 29 hasta que su producción finalizó en el año 1993 o sea el año en que yo nací bueno, estos orígenes en Mercedes-Benz se hicieron evidentes en el modelo que llegó a las ciudades que equipa propulsores Mercedes de 8 cilindros aunque podían llegar a ser algo distintos dependiendo de qué ejemplar en el caso de esta unidad que se está en el caso de esa unidad se está ante un bloque de 5 litros tipo V8 que está conectado con una caja de transmisión marca ZF de 5 marchas que envía una potencia cercana a los 400 CV hacia las ruedas posteriores este Mercedes también tomó la idea de crear unas puertas tipo a la de gaviotas como la de su legendario modelo 300 SL bueno, en el año 91 este modelo recibió un restyling que exprimió mucho más su estética llamativa con el regreso de unos faros emergentes que se planearon inicialmente en el concept y un diseño de carrocería con mucho más curvas como se puede ver en esta unidad bueno, una de las mejores conservadas que se puede encontrar hoy en día si bien su kilometraje y otros detalles técnicos son un misterio solo al alcance de posibles clientes y bueno, todo esto hace que este Isteria Imperator vaya a convertirse en una de las grandes atracciones del próximo evento que va a organizar la empresa Von Hams cuyo el ase está aquí que será ni más ni menos que en el Principado de Mónaco donde se espera que esta unidad alcance un precio que ronde los 5.700.000 euros y eso equivale como a entre 600 y 800 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao intercambio ¡Gracias!